Y bueno amigos, ahora sí, si ustedes han andado estos días como cabizbajos, como decaídos, no sé, les duele algo. Bueno, vos que has estado con un dolor en la pierna, ¿verdad? Hoy esta semana he estado, pero fatal, ¿verdad? Pobrecita, ya he estado con una crisis terrible. Bueno, de repente esta puede ser la solución. Uy, ¿verdad? ¿Será? No, mire, y es que lo mejor de todo es que no se trata de medicamentos. No, más bien lo que Fabián receta en la farmacia es una terapia diferente, tiene que ver con música. Tiene que ver con música, sí. Su terapia podríamos decir que es completamente musical. Vamos a conocer de qué manera lo hace y cómo ha logrado cambiar la vida de muchísimas personas. Existen muchos escenarios en el mundo, pero en Alajuelita hay un lugar donde solo los mejores cantantes llegan. Hola, bienvenidos a Farmacia La Chorotega. Cuando no curamos con medicina, curamos con música. E incluso acá tenemos a Juan Gabriel y a Leonardo Fabi. Sí, este escenario es una farmacia donde estos artistas se hacen presente. Me dieron la oportunidad inmediatamente. Yo les dije a ellos, claro que sí, inmediatamente. Vamos con este plan de sanar con música, de que la gente llegue y si vienen deprimidos, vienen tristes, vienen con problemas. Y hay música en vivo y hay animación y hay otro tipo. La gente sale diferente, sale distinta. En realidad, yo he cantado siempre. Me acuerdo que cuando yo tenía como cinco años, mi mamá me puso en un coro para cantar villancicos. Canté en la Universidad de Costa Rica. También tengo un título que había cantado en el Teatro Nacional, que apenas si recuerdo, porque tenía cinco años. Para algunos su voz es parecida a Juan Gabriel. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Verás que la textitura de la voz me gusta mucho, me gusta mucho lo que es las canciones de esta música que le pusieron, música plancha. Le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. Cuando él está acá en la farmacia, todas las personas llegan, le preguntan por canciones, él los complace y todo el mundo baila. Y nosotros acá también estamos atendiendo y bailando y nos alegra demasiado. Para mí ha sido increíble porque yo lo veía tanto como un hobby y yo muchas veces digo, qué vacilón, que a mí me pagan por algo que me gusta hacer tanto. Entonces, no lo veía nunca como un trabajo. Hola, buenas. Es que vieras que me siento como depresiva, triste. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Sabe qué, jovencita? Usted llegó al lugar que tenías que llegar. ¿Sabe qué ocupo para esa depresión? Un buen tema. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi salte. Claro, aquí se curó no con medicina, pero también como estar acá en la farmacia y escuchar la música y ver a los clientes entrar bailando. Y si lo que tiene es usted algún dolor y no se le quita con pastillas, entonces recuerde que también puedes venir y con una piecita, tal vez un merenguito, vamos a que se te vaya ese dolor. Sin duda, don Fabián es el farmacéutico que cura con buena música, cualquier mal. Estaba tan callada su boca pintada del color más rojo que la sangre mía y despeinada, bajada, maltratada, con una palabra abandonada.